¡Ven a la mesa, caballos! ¡Arriba, viejita! ¡Con los luceros del baile! ¡En este año que se va! ¡Viene el otro! ¡Y bailamos igual! ¡Y esa múcura! ¡Ven a la mesa, caballos! 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 de barro alegría bájaros alegría la batería si se creen la muerte porque se oscurita vamos chulo con ese bajo caro bueno caro caro oscarito ay 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 oiga compadre me esta picando una rosa que le pica una pulga compadre una pulga se puede saber donde ah no no es lo que se dice jaja pero es una parte muy incómoda ahi le va aqui siento prosquillita algo que me pica algo que me pica siento por aqui y fue la borrillo y linda la de una pulguita mujer la que me pico aqui siento cosquillita algo que me pica algo que me pica siento por aqui y fue la borrillo y linda la de una pulguita mas que me pico cuando uno se rasca es porque le pica o es que le molesta alguna pulguita cuando uno se rasca es porque le pica o es que le molesta alguna pulguita jaja jaja no hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela el sol se le quita con agua y canela no hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela el sol se le quita con agua y canela el doctor le puso la mano en la frente y le dijo Micaela ay doctor no tan decente el doctor le puso la mano en la frente le decía Micaela ay doctor no tan decente no hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela el sol se le quita con agua y canela no hay quien le comprenda caramba el dolor a Micaela el sol se le quita con agua y canela ¡epa! ¡cara loco compadre! ¡cara loco compadre! ¡cara loco compadre! ¡quidado con el tapón! alegría alegría ¡mira cómo baile el Chico Fernando Neira! se merece el Fío 600 ¿quiere que pase un amigo aquí? ¡quiere que pase un amigo aquí? ¡que le pasa! ¡que se rebeguiado! el doctor le puso la mano en la rodilla le dije a Micaela ¡Ay, doctor! ¡Ya se pasó! El doctor le puso la mano en la rodilla Le dijo a Micaela ¡Ay, doctor! ¡Ya se pasó! Hay quien le comprenda, caramba, el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela Hay quien le comprenda, caramba, el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela Hay quien le comprenda, caramba, el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela ¡Ay, doctor! ¡Eso es, hermanito! Este lo vamos a parar un poquito, sí, tío Para que descansen y que tomen unos tragos ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Se la cañaste! Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Voy a la vuelta de la esquina Mataron a un curina A la vuelta de la esquina Mataron a un curina Del agua tal le sacaron Y el litro de agua bendita Del agua tal le sacaron Y el litro de agua bendita Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla A la vuelta de la esquina Mataron a un carnicero A la vuelta de la esquina Mataron a un carnicero Del agua tal le sacaron Una vaca y un ternero Del agua tal le sacaron Una vaca y un ternero Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Se va pa' la barranquilla A la vuelta de la esquina Mataron a un pelusa A la vuelta de la esquina Mataron a un pelusa Del agua tal le sacaron Un zapato de jamusa Del agua tal le sacaron Un zapato de jamusa Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la barranquilla Ay, el alma mía, dale alegrías a mi corazón Hay momentos que mi alma sufre por tu capricho si no hay razón María del alma mía, por eso el que eres tú comprender Tus desprecios me matarían, no seas ingrata con mi querer Ay amorcito, linda María, ay amorcito, linda María No ves que sufro, no ves que lloro, es agonía María del alma mía, dale alegrías a mi corazón Hay momentos que mi alma sufre por tu capricho si no hay razón María del alma mía, por eso el que eres tú comprender Tus desprecios me matarían, no seas ingrata con mi querer Ay amorcito, linda María, ay amorcito, linda María No ves que sufro, no ves que lloro, es agonía Vacila Rafael, ponete acordeón ¡Ay amorcito, linda María, ay dame a�a! Este es el gallo pelado, compadre Ahí se va Y tuerto para más Pero enamorado Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana Me cantaba en la cocina Lo traje de Chivichagua Y en el barco se murió Lo traje de Chivichagua Y en el barco se murió Cobre mi gallito tuerto La peste me lo mandó Cobre mi gallito tuerto La peste me lo mandó Cocorollón, hasta el gallo Cocorollón, a la gallina Cocorollón, cantame el gallo Cocorollón, a la gallina ¡Ey, ey, ey! Miren nomás que ahí no va Las mujeres son, 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 rentas en oferta Las mujeres son, 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 rentas en oferta Cuesta más barato, si ellas están dispuestas Cuesta más barato Que ellas están dispuestas Y los hombres son, 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 son Espuma derrima Y los hombres son, son, son Espuma derrima Cuando están cargados, tiran para arriba Cuando están cargados, tiran para arriba Las mujeres son, 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 cabra de entrenar Las mujeres son, 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 cabra de entrenar Cuantos pajaritos podrán adiestrar Cuantos pajaritos podrán adiestrar Y los hombres son, 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 son Como el elefante Y los hombres son, 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 son Como el elefante Con el rabo a chico Y la trompa grande Con el rabo a chico Y la trompa grande Las mujeres son, 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 son Pan de cada día Son muy necesario De noche y de día Son muy necesario De noche y de día Y los hombres son, 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 son Como el cerro chico Y los hombres son, 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 son Como el cerro chico Con poquita rama Y un solo arbolito Con poquita rama Y un solo arbolito Las mujeres son, 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 son Piedra de tropiezo Las mujeres son, 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 son Piedra de tropiezo Les gusta la leche Y también el queso Les gusta la leche Y también el queso Y los hombres son, 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 son Como el alcatraz Y los hombres son, son, son Como el alcatraz Comienzan pa' delante Terminan pa' atrás Comienzan pa' delante Mi vida Terminan pa' atrás Ay Rito Rito Mi ritmo Para aquí De Lola Ya nos vamos Ay que rica la chica Rito 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 ¡Suscríbete!